hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver cómo configurar bayonetta 2 en semu básicamente les voy a mostrar mi configuración la cual van a poderlo correr en 60 fps y mínimo por lo menos dependiendo su gráfica en qhd o 2k por así decirlo entonces bueno vamos a empezar básicamente no les voy a mostrar cómo instalar semu ya tengo varios vídeos ahí en el canal les voy a dejar de tomar un enlace en la descripción para la instalación ya desde un principio este momento es para todos aquellos que ya tienen semu ya funcionando en su equipo simplemente vamos a ver algunas configuraciones para correr este juego a la perfección entonces bueno corremos semu lo primero obviamente es irnos a las configuraciones generales nos vamos a ir al apartado de gráficos y en mi caso yo lo estoy corriendo en open gl aunque tengo vulcan en el perfil del juego ahí está corriendo en open gl cuál es la diferencia básicamente los dos básicamente dan el mismo rendimiento vulcan es un poco más estable vulcan mantiene los 60 fps constantes y sonantes con open gl llega a bajar entre 3 y 5 fps pero luego luego se recupera de repente en algunas transiciones baja un poquito se recupera qué pasa en mi caso con vulcan con vulcan tengo por ahí frames congelados o partes del escenario que se quedan congelados o se distorsionan de pronto unos efectos muy raros que la verdad no no están bien pero bueno yo tengo una gtx 1050 ti tienes una gráfica similar te recomiendo que uses open gl y tienes amd te recomiendo vulcan obviamente no hay otra en general recomiendo vulcan simplemente si te da errores gráficos vas a tener que cambiar a open gl los dos corren exactamente bueno casi exactamente similar vulcan es más estable open gl baja tantito los los fps pero no es nada de que preocuparse de 60 bajará a 65 y en cuestión de dos segunditos se vuelve a recuperar se mantiene muy bien en los 60 fps entonces ya dependiendo si te da errores gráficos o no seleccionarás una u otra vamos a seleccionar async shader compiler en los filtros vamos a seleccionar bilineal y bilineal y conservar relación de aspecto audio no hay problema cómo viene nuestra posición solamente que quieras ver algo en pantalla yo solamente marco esta para ver cómo se compilan los sombreadores porque hay veces que cuando estás en zonas nuevas pues ahí hay un poco de tartamudeo o shooter como le llaman eso es normal en lo que compilan los sombreadores una vez que los compila ya el rendimiento es constante entonces yo simplemente marco esta nada más para ir viendo de repente sienta algún tartamudeo ver que está compilando shaders cuenta lo dejamos tal cual está y depuración deshabilitado básicamente esto sería todo en las opciones generales en la configuración de entrada ahí es conectar nuestro mando conectar nuestro teclado como ustedes jueguen darle un nombre seleccionar de preferencia view pro controller y aquí seleccionaremos ya sea nuestro teclado nuestro mando si es un control de xbox va a ser x input y vamos a ir marcando las teclas dependiendo como la tengamos en nuestro control no hay más problema con eso le vamos a dar después en crear ya se creará nuestro perfil y lo guardamos básicamente esto sería todo para crear el control lo que sigue es irnos a cpu timer speed lo vamos a dejar en 1x y afinidad en todos los cores lógicos nos vamos a ir a depurar vamos a irnos a custom timer y lo vamos a dejar en q pc si les da mal rendimiento lo pueden dejar en semu default mm timer lo vamos a dejar en milisegundo y usar semu hook recuerden semu hook y lo actualizando también es entrar a la página de semu hook bajar el plugin y simplemente descomprimirlo en su carpeta de semu el día de hoy hay una versión nueva entonces les recomiendo que la actualice lo que sigue sería irnos al juego darle clic derecho y vamos a editar los paquetes gráficos siempre vamos a checar si hay nuevos paquetes en este caso yo los tengo actualizados vamos a marcar en bayoneta 2 vamos a marcar contraste alto contraste o colorful cualquiera estos dos la verdad es que el juego lo sé muy bien vamos a marcar 60 fps cut since para que con los vídeos siga corriendo a 60 fps 60 fps porque regularmente viene vienen a 30 para que no se corte ahí el ritmo lo vamos a marcar force maximum lot esto es para que siempre tengamos la máxima calidad posible en todo en el juego en las escenas en todo y no afecta para nada en el rendimiento por lo menos a mí no me ha afectado dado caso que tengan mal rendimiento lo pueden deshabilitar pero no afecta en en nada dynamic shadows esto solamente es para vulcan si usan open gl lo pueden deshabilitar portal este simplemente es un efecto ahí que metieron que no viene en el juego original que pueden habilitar deshabilitar no influye nada en el juego ni en el rendimiento y gráficos aquí viene lo bueno yo lo estoy corriendo básicamente en 2k o q hd lo podemos subir hasta 4k sin despeinarnos yo tengo una gtx 1050 ti de 4 gb tienen alguna gráfica similar o mayor pueden pueden subir la resolución sin ningún problema tienen alguna gráfica menor tal vez esta resolución les les afecta un poco en el rendimiento así que pueden bajar a full hd y ahí dependiendo su gráfica pueden subir o bajar la resolución yo les recomiendo la q hd se ve bastante bien tiene una gráfica mejor pueden subir hasta 4k o hasta 8k ya dependiendo ahí su su gráfica entonces ya es cuestión un poquito de su equipo lo que sigue es shadow yo lo dejo en medium que básicamente es la opción estándar la que usa el juego ya dependiendo su gráfica lo pueden subir un poquito o bajarlo en dado caso que tengan una gráfica un poco antigua entonces de preferencia alejamos en medium y en los filtros anisotrópicos yo les recomiendo de igual forma en mi gráfica funciona excelente sin ningún bajón de fps en 2x por default bien en 1x y ya dependiendo su gráfica incluso pueden probar subiéndoles tal vez no les dé bajones de fps pueden subirle los filtros hasta yo recomiendo que está 8x pero mientras el estándar sería 2x le dejamos básicamente estos serían todos los paquetes gráficos que vamos a habilitar y que vamos a modificar podemos cerrar esta ventana por último vamos a volver a dar clic derecho en el juego y vamos a irnos al perfil de juego vamos a marcar cargar bibliotecas compartidas en cpu modo lo dejar en auto y en quantum lo vamos a dejar en 45 mil ciclos dado caso que tuvieran ahí por ahí esté muy lento el juego aunque su procesador sea más de 8 núcleos podrían subirlo hasta 80 mil o hasta 100 mil pero en 45 mil no deberían de tener ningún problema gráficos aquí lo que les comentaba en mi caso aquí podemos seleccionar que use una api u otra en mi caso con open glm funciona a la a la perfección y con vulcan tengo problemas de que se me con o sea corre súper bien no tengo problemas de que se alente el juego ni nada simplemente que se quedan frames congelados en la pantalla con pedazos ahí de la escena entonces a veces no puedes ver porque tienes el frame congelado hasta que se refresca por así decirlo la escena o algo así es con vulcan he tenido problemas si tú no tienes problemas con vulcan te lo recomiendo pueden hacer la prueba con los dos pero de preferencia open gl ya sea este gráficas envidia en amd obviamente debe ser vulcan a fuerzas en multiplicación precisa de sombreado y lo bajar en verdadero como viene por default y el mando pues seleccionamos nuestro mando nuestro perfil que ya ya éste creamos básicamente esto sería todo para configurar el emulador ya tenemos casi casi todo terminado ahorita vamos a ver cómo configurar el panel de control de envidia vamos a minimizar esta ventana para configurar el panel de envidia nos podemos ir aquí en la barra de tareas al icono de envidia clic derecho y panel de control de envidia o en el escritorio clic derecho en este caso tengo windows 11 aquí debería de aparecer pero bueno todavía no lo adaptan así que nos vamos a ir a la mostrar más opciones y vamos a darle en panel de control de envidia vamos allá que cargue un momentito el panel y nos vamos a ir aquí a controlar la configuración 3d nos vamos a ir a configuración de programa nos vamos a ir aquí en la opción número 1 vamos a darle clic y vas a seleccionar cemu.exe si no nos aparece nos vamos a ir aquí a agregar vamos a quebrar la ventanita y si ya lo hemos abierto cemu antes de entrar al panel de control aquí nos debería de aparecer y si no por último nos vamos a ir a examinar y buscamos el ejecutable en nuestro equipo y le damos bueno lo seleccionamos y le damos agregar el programa seleccionado ya que le demos aquí ya nos tiene que aparecer en esta parte y por último esta segunda opción les puede o no puede aparecer en este caso yo tengo dos gráficas tengo la gráfica integrada y la gráfica dedicada gráfica integrada es una de intel y tengo la gráfica dedicada que es de envidia en caso de que ustedes tengan esta opción pues van a seleccionar procesador de envidia de alto rendimiento y vamos a marcar estas opciones tal cual las tengo yo juda gpu lo vamos a seleccionar en todas que pude renderizado open gl vamos a seleccionar este nuestra gráfica todas estas opciones son solamente para cuando usamos open gl en vulcan no surten ningún modo de control de energía máximo rendimiento optimización enlazada activada y sincronización vertical usar la configuración de la aplicación 3d mantengo los las opciones marcadas le damos aplicar y con eso se ya aplican todos estos cambios todos estos cambios solamente surten efecto en open gl para vulcan no funcionan para nada entonces podemos cerrar el panel de control y aquí les voy a dejar las opciones para el panel de amd y aquí lo pueden checar ustedes son los que tienen una gráfica m de todas las opciones que tienen que ir modificando y bueno lo que sigue sería irnos aquí al panel de control en windows 11 es un poquito diferente esto antes nos podemos ir a las opciones de energía desde aquí desde la la batería si no nos vamos a panel de control nos vamos a ir a sistema y seguridad opciones de energía y vamos a seleccionar nuestro plan de máximo rendimiento alto rendimiento dado caso de que no más tengan un plan pues dejarán ese que tienen seleccionado sino el que diga máximo o alto rendimiento lo seleccionamos y cerramos esta ventanita por último vamos a ir a las configuraciones avanzadas del sistema para mover un poquito ahí la memoria virtual en windows 11 ya quitaron esas opciones de aquí entonces lo que tenemos que hacernos es irnos a buscar también en windows 10 podemos irnos a buscar y ponemos con la opción avanzada del sistema damos clic y nos va a abrir esta pequeña ventanita ahí nos vamos a ir a opciones avanzadas rendimiento en configuración aquí pueden la primera son los efectos visuales pueden habilitarlos deshabilitarlos todos no influye en nada en el rendimiento nos vamos a ir a opciones avanzadas nos vamos a ir a memoria virtual vamos a dar en cambiar y en inicio y máximo bueno regularmente la primera vez que hagan esto van a tener esta ventana esta pestañita habilitada que la administrado automáticamente así que la vamos a desmarcar en mi caso yo tengo dos discos en la unidad C que es un disco de estado sólido de hecho es un m.2 y la unidad D que es un disco mecánico entonces si ustedes tienen dos unidades seleccionen su unidad más rápida en este caso sería la unidad C el disco de estado sólido y vamos a ponerle tamaño personalizado en inicio y máximo lo vamos a poner en diez mil no importa lo que hayan leído en internet de que si tienen cuatro gigas pongan ocho pongan ocho pongan ocho mil si tienen ocho pongan 16 este esas cuestiones no no funcionan aquí ahora hacemos vamos a poner diez mil para ser muy para yuzu vamos a poner diez mil en inicio y en máximo diez mil yo les recomiendo que pongan ese valor ustedes pueden poner si ustedes creen que saben más no no es cierto hay gente que sabe más pero bueno esto es lo que la mayoría que usan estos simuladores record recomiendan estos valores entonces ustedes pueden poner también ocho pueden poner 16 con 32 dependiendo ustedes lo que también crean que es lo conveniente yo les recomiendo que pongan este valor de diez mil en inicio y máximo una vez que tengamos estos valores le damos en establecer le damos en aceptar aceptar y la primera es que hagamos esto nos va a pedir que reiniciemos el sistema inicial le damos en aceptar una vez que nos marque que reiniciemos el sistema lo reiniciamos para que así ya se surtan los efectos ya hagan el cambio pues básicamente esto sería todo ya con esto tenemos todo el emulador configurado en un momento les voy a enseñar un pequeño gameplay para que vean el rendimiento y bueno en un momento regresamos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡So close! ¡That was quick! ¿Did you get everything? ¡Forgot the caviar! ¿Y think they're still open? ¡It's not Christmas without caviar! ¡Let's finish this quickly, then! ¡Alco! ¡Is that what you want? ¡Oye! ¡Got you! ¡Forgot the caviar! ¡Forgot the caviar! ¡Forgot the caviar! ¡Go! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Sereza! ¡Ah! ¡Berena! ¡John! ¡No! ¡This isn't how they met! ¡John! ¡John! ¡I'm not one of the pets who don't listen to me, masters! ¡Got you! ¡So close! ¡Get that! ¡Smashing! ¡En te dologan! ¡Avá! ¡Pero! ¡Avá! ¡Berena! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues espero que les haya funcionado este video, les haya servido Ya saben, apoyen al canal, suscribiéndose, dando like, compartir Lleguenme sus comentarios si tienen alguna duda del proceso de configuración de SEMU Y pues en cuanto pueda se los trataré de responder Y bueno, pues esto sería todo por este video y nos vemos en el próximo